La Ronda Baila del Patio es el mejor lugar para bailar en el Aguascaliente. Yo no voy a hacer preparado, solo voy a conocer. Esto y más, ya que tenemos una amiga maravillosa que viene a bailar, Virginia. Yo no hago público, ya que tenemos una amiga, Virginia de la Fuerza, que viene a bailar. Yo no voy a hacer preparado, yo no hago público. Gracias a Dios, yo soy un santo. Yo estoy haciendo público que yo soy un santo a partir del mes de marzo, mis amigos. Hay personas de otros países, de otros estados que me han hablado de mí durante muchos años. Y me han dicho a mí que yo soy un santo. Y hay personas de Aguascalientes, de Manejitos, que me han dicho a mí que yo soy un santo, que parezco un santo. Y hay personas que me han pedido la bendición, mis amigos. Yo soy yo no voy a hacer preparado para vos. Yo no hago público lo que hago, lo que yo soy. Todo en mi vida hago algo por Arjen. Yo no voy a hacer preparado para vos. Yo me he dado mucho gusto hacer lo público, lo que hago, lo que yo soy. Gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Yo soy un santo. Gracias a Dios por la vida que tengo. Yo soy un santo, mis amigos. Yo no voy a hacer preparado para vos. Yo no quiero preparado todo en mi vida. Hago algo por Arjen. Y acuérdense que tenemos una amiga maravillosa de las puertas, Virginia. Que viene a bailar, se van a bailar en el patio. Y aquí la tenemos. Yo hago público lo que hago, lo que yo soy. Yo no voy a hacer preparado. Yo doy mi vida. Hago algo por Arjen. Yo no voy a hacer preparado para vos. Gracias a Dios, yo soy un santo. Gracias a Dios, yo soy un santo. Gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!